RETROADRIALES Hola mis queridos retro amigos por aquí Adri y Pedro hermano retro nuevamente porque que vamos a hacer Pedro el tercer video de esta serie de videos de álbumes así que comenzamos rapidito insisto quién no se recuerda cuando iba al kiosco a la bodega a la librería y el señor que le pasaban los sobrecitos de las barajitas para mí era emocionante nada más el momento en que uno le daban los sobrecitos y aquí tengo varios recuerdo que tenía este este de los pica piedras tuve barajitas pero no compré no sé por qué no compré el álbum que pasó ahí también tengo por aquí de episodio 1 y comenzamos con uno que era de mi infancia no lo recuerdo muy bien pero miren todavía lo conservo pero se está bueno se está un poquito destruido que es de los ositos cariñosos aquí lo que pasa es que no tengo el álbum está un poco destrozadito de los ositos cariñosos estaban por aquí también la fresita los mismos ositos cariñosos por aquí fresita otros por aquí y están las mad balls fue uno de mis primeros álbumes de pequeñitas Pedro vamos a ver qué tienes por ahí bueno yo tengo uno por aquí también de reciente adquisición gracias a mi amigo que me los hizo llegar el mismo que me hizo llegar otros este álbum es de Cristóbal Colón es un álbum de reyauca es un álbum que está también vacío pero también tengo un lotecito para llenarlo lo llenará no lo sé pero de verdad que es un álbum muy bonito y bueno aquí adentro rapidito podemos ver un cupón que siempre los colocaban también un cupón donde te podían ganar en este caso un nintendo y una cocina ese era de los 90 entonces de verdad muy bonito este álbum no lo conocía bueno ahora vamos con uno que no es mío otra vez nos lo he prestado nuestro amigo Retro Talento que es este de los Power Rangers imagínense ese espectacular muy bonito este álbum me encantó de Panini ese yo no lo conocía de verdad que yo no lo recordaba porque yo pequeña pues no no veía los Power Rangers en realidad pues sabía de los Power Rangers y los disfraces los niños les encantaba los pero ahora de verdad que si me me gustan los Power Rangers de verdad sinceramente y cada uno se peleaba por por ser un Power Ranger de verdad este está espectacular Pedro cual otro tienes por ahí bueno vamos a estar también con mi amigo Retro Talento este es de él este es de Star Wars este es de edición de 1997 cuando Lucas reeditó los las películas de verdad que el arte es muy bonito la presentación de este álbum me encanta es espectacular es muy bonito resumieron de manera muy eficiente todo lo que tiene que ver este álbum un álbum muy bonito y tenemos unos sobrecitos vean los sobrecitos eso si es de nosotros eso yo comprobé estos sobrecitos porque Adelina compraba las barajitas wow para mí era mágico y por ahí Adelina tiene unas sueltas tengo algunas barajitas por aquí porque yo no tenía el álbum y luego lo adquirí está vacío no le he pegado las barajitas mis barajitas están sueltas ese álbum es bellísimo y de verdad que cuando yo compraba esto para mí era mágico de verdad verdad que sí porque yo era fan fan sigo siendo súper fan de la banda sonora para mí era uff espectacular ahora en la onda de Star Wars tengo aquí estos que también soy fan de Episodio 1 ya esto no era de Panines este era Imagix era venía de México mexicano tan largo que son dos tengo por aquí también el arte es muy bonito está muy bien hecho la calidad del papel me gusta mucho por ahí de Armahul también que eran de las propagandas de los muñequitos me encantaba y también como yo siempre me gustaba mucho la fotografía esto me daba a mí mucha me gustaba mucho la foto y aquí está un poco del segundo y bueno me encantaba de verdad que sí este para mí también era mágico Pedro otro por ahí bueno yo voy a aquí vamos a la época también de los años 80 voy a mostrar miren lo tengo así porque esto de verdad que es una reliquia se están destruyendo este es de béisbol venezolano ahí podemos ver los leones del Caracas Omar Vizquel de verdad que es un álbum que es muy bonito pero como le digo lamentablemente estos papeles ahí se ve Andrés Galarraga este estaba Antonio Armas Óscar Azúcar Antonio Armas ahí abajo para mí era mágico ese de verdad que es muy muy bonito también los Cardenales de Lara rapidito los Cardenales de Lara hice un informe me encanta este álbum está lleno prácticamente mire yo por aquí atrás taché todo lo malo es que no tengo la portada y el papel está desintegrándose vamos a continuar con los álbumes y aquí tengo también de los más recientes bueno más o menos porque ya esto es retro como estábamos hablando Harry Potter también que soy fanática de Harry Potter de verdad que los tengo todos me encantan estos álbumes también me gustan mucho son muy bonitos también yo no sé porque yo no pegaba las barajitas yo quería comprarme dos Adriana tiene las barajitas pero no las tiene pegadas no las tengo pegadas retroneos entonces están nuevecitos estos álbumes están nuevecitos de verdad tengo podemos ver que la calidad de estos álbumes no es como la calidad de los reyauca que era un papel que desintegraba este papel es de calidad de revista es de panini tengo este tengo todo pero creo que no tengo aquí todos pero a la mano pero si los tengo completos ah Pedro bueno por aquí tengo otro álbum de retro talento de retro talento también un álbum muy bonito este es panini de Disney de El Urugaro de Notre Dame también nos presentan aquí se ve que tiene varias eh ilustraciones de esa película también de Disney muy bonito y bueno lo queremos mostrar también ahí rapidito también tenemos recuerdo también los colores muy bonitos y de panini recuerdo también el álbum de Big Watch que cuando estaba en el colegio estaba muy de moda ese nunca lo tuve y recuerdo también otros por aquí un amigo que él sabrá quién es me regaló también de de los Simpsons yo no tuve ese yo no sé por qué si era fan de los Simpsons bueno él si lo tuvo me regaló barajitas y tenemos uno por aquí de que también soy fan de Michael Jackson este este lo sacaron cuando lamentablemente Michael Jackson falleció cuando murió tengo cuando falleció no tengo las barajitas por acá y bueno yo creo que estos son todos los álbumes ay miren este este también son de pero estas son tarjetas las tarjetas de tipo tops ajá ahí me encanta bueno retro amigos este es nuestra y parte de algunos álbumes de amigos de que de verdad que nos encantan los álbumes ojalá eh seguir llenando álbumes me encantaría Pedro si muy bonito de verdad que los coleccionistas lo disfrutamos y ya este es el tercer capítulo ya en momento cerramos espero si que les haya gustado mucho esta serie de eh videos de los álbumes y digan en los comentarios cuáles son sus favoritos cuáles les gustaron cuáles se recordaron así ay se lo tuve lo perdí lo volví a tener y bueno gracias Pedro bueno nuestras cuentas en instagram son Pedro arroba juguetes antiguos y arroba retro adriani para que nos sigan por ahí chao retro amigos chao otra pausa